Hablemos de ser atrevido, y es que el atrevimiento es uno de los valores más importantes que puede tener un ser humano junto a la disciplina, junto a la honestidad, la constancia, bueno, toda una cantidad de valores, el ser atrevido, osado y valiente es un valor importante para sobrevivir en este mundo. Antes existían los samuráis, ¿cierto? Los samuráis pues tenían su honor y se enfrentaban a uno y otro enemigo con sus espadas. Hoy en día, a falta de samuráis, ya la valentía, la osadía se mide en la vida diaria, a partir de tú atreverte a hacer cosas que no te atreverías en circunstancias normales. Entonces, para eso tienes que desarrollar el atrevimiento, porque si tú no te atreves, tú no avanzas, tú te estancas, tú no puedes avanzar, pero si tú dices, venga esta situación, venga yo me esfuerzo, venga yo doy mi máximo nivel, voy a superar mis temores, voy a ver qué sucede, eso es valentía. Y el valiente es el que inician procesos, mientras que los que tienen temores se quedan esperando y nunca van a salir de ahí. Por lo tanto, el atreverse es una fuerza que tienes que desarrollar sí o sí para poder hacer cambios y avanzar de nivel. Obviamente no te atreves a lo máximo, empiezas poco a poco. Y una vez conquistado lo mínimo, estarás dispuesto a... y vas a tener fuerza para conquistar lo mediano y a largo plazo conquistarás lo que es muy grande. Porque todo tiene un comienzo. Pero si tú empiezas atreviéndote a cosas que te generan mucho temor, que son demasiadas arriesgadas, polémicas, pues obviamente vas a perder el impulso. Lo importante es que conquistes cosas que te demuestren a ti mismo de que eres osado. Y te atrevas a ir un paso más allá, así como los pájaros cuando salen fuera del nido, el primer vuelo. El lanzamiento del vacío, nunca lo había hecho antes. Pero si no lo hace, nunca va a poder volar. Entonces forma parte de la naturaleza, forma parte de tus acciones como ser humano, el atreverse y hacer un poco más allá, ir un poco más allá. Porque si no, pues te quedas estancado. A partir de un evento o una acción de atrevimiento, empieza cualquier tipo de cambio. Ya, si tú te atreves a la primera vez, ya todo lo demás empieza a fluir. Es en ese punto de inflexión donde te tienes que enfocar y dar tu máximo esfuerzo para pasar a un siguiente nivel, sea que sea en las circunstancias que estés. Si tú no te atreves al cambio, sino que te quedas ahí, pues entonces no vas a pasar de ahí. Y cualquier cambio siempre va a implicar un toque de atrevimiento, un toque de osadía, un toque de ser un poco temerario. Si, por ejemplo, los hijos quieren abandonar el hogar de sus padres, tienen que atreverse a vivir solos. Si un hombre quiere llegar ante una mujer y quiere saludarle y decirle cómo estás, tiene que atreverse a dar ese paso, ser temerario. Si alguien tiene un negocio y tiene una empresa y quiere vender, se tiene que atrever a llamar al cliente y ofrecerle el producto. Cualquier circunstancia de la vida requiere de ti atrevimiento, porque en este mundo sí se necesitan los valientes y los osados, porque son los que hacen cambios. Se tiene que, entonces, atrever, para desarrollar ese atrevimiento, pues tienes que hacer ejercicios de someterte a ti a situaciones que son incómodas, que puedan ser cuestionadas. Obviamente nada de cosas escandalosas ni raras, sino que poco a poco tú te atreves a esa situación, te retas a ti mismo, te muestras, lo haces de vez en cuando y dices, bueno, me fue bien, y así sucesivamente. Conozco a alguien que, dentro de los ejercicios que nosotros hacíamos de habilidades conversacionales, yo le decía que hiciera un ejercicio de contactar varias mujeres en el día. Eso fue hace años, pues cuando las dinámicas sociales eran diferentes. Yo le decía, simplemente vas, le dices hola y luego te vienes con el teléfono. Entonces, el hombre, en un inicio tenía muchas fallas, pero él para compensar esas fallas de hacerlo mal, se volvía más atrevido. Bueno, 10, 20 cierres, 20 cierres en el día. Venga, hola, ¿cómo estás? Se atrevía. Y así, a partir de ese atrevimiento, desarrolló unas habilidades conversacionales que son sencillamente geniales. En cualquier lugar llega y abre una conversación así de la nada. Cosas en las que uno normalmente no se atrevería, la persona llega y hace ese contacto. ¿Por qué? Porque se atrevió. Entonces, si tú no te atreves, pues entonces te vas a quedar ahí en el lugar que estás. ¿Cierto? Entonces tienes que hacer ese esfuerzo de atrevimiento. Gracias.